¿Qué tal Manduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les voy a enseñar cómo construir el Zeticom El Zeticom es justamente el sticker de la derecha en los objetos que tenemos en la parte de abajo El Zeticom lo que te va a permitir es empezar el easter egg, se lo tienes que llevar a David Hasselhoff para comenzar pues con todo el proceso para hacer el easter egg principal Así que hay tres piezas que hay que encontrar, vamos a comenzar señores, están bastante sencillitas pero si es cosa de que se la sepan muy bien, ¿sale? Lo primero que necesitamos es un radio, ¿ok? Este radio se puede encontrar justamente en esta parte señores, en la parte del inicio Al lado de estas Protopopcorn, en este carrito de palomitas, ahí se puede encontrar pues la caja regada, ¿no? Si no está en esa localización señores, pues tenemos que irnos hacia la segunda Esta segunda se va a encontrar en la zona del Kepler, se van a venir por acá Les enseño un poco todo el camino por si es que todavía no se lo saben bien, más o menos andan medio perdidos Y porque realmente está muy sencillita esta localización, nos vamos a subir por acá Y la caja de música o este radio se va a encontrar aquí Apretamos el botón de acción y tenemos la primera pieza Vámonos con la tercera y última localización Esta tercera localización se va a encontrar en Journey into Space Nos vamos a venir por acá y pues más concretamente va a estar justamente por donde está el Staminop, ¿no? O la versión del Staminop en Zombies in Space Nos bajamos por estos túneles, realmente el camino es muy sencillito, no hay como mucho pierde Y luego aquí tenemos que irnos hacia la derecha, hacia Kepler Para buscar el Staminop o el Raising Stripes, como se llama aquí Y la caja de música se puede encontrar en esta esquina señores Entonces aquí puede estar la tercera localización Vámonos con el segundo objeto que viene siendo una calculadora La primera localización se va a encontrar justamente frente al portal central Donde podemos accesar al Pack-a-Punch Aquí se encuentra la calculadora, por eso usamos el botón de acción y la tomamos Esta fue la localización mía, vámonos con la siguiente Esta segunda se va a encontrar en la zona del Kepler, nuevamente nos vamos a venir para acá señores Simplemente sigamos todo este camino donde está el Marciano hacia la derecha Podrían técnicamente también irse hacia la izquierda, realmente esto es lo mismo, es como un círculo Pero en fin, se van a venir enfrente del Chromosphere Enfrente de esta trampa se va a encontrar esta calculadora aquí justamente en esta sillita Entonces pueden encontrarla también en este lugar La tercera y última localización se va a encontrar en el Arcade Nos vamos a venir a la zona de las maquinitas señores Y hay que subirnos hacia el segundo piso En el segundo piso, en la parte de en medio de este lado Se puede encontrar aquí señores Justamente la calculadora Simplemente es cosa de que la tomen Y ahora si vamos con el tercer y último objeto Que es un paraguas Para este tercer objeto nuevamente tenemos tres localizaciones Desde el portal central nos venimos hacia acá Así como si nos fuéramos a ir a Holder Peak A la zona congelada Nos pasamos por aquí señores Y el paraguas se puede encontrar en esta silla roja Si no está en esta localización Pues hay que irnos hacia la siguiente Entonces aprovechemos y metámonos a Holder Peak Porque es hacia acá donde tenemos que encontrar esta pieza Ya en esta parte de Holder Peak Tenemos que venirnos a la zona justamente donde está el portal Yo todavía no lo prendo Pero bueno aquí está el portal Más o menos para que se ubiquen Y la pieza se va a encontrar justamente de este lado En como esta pues no sé barra donde te cobran las cosillas Entonces aquí es otra de las localizaciones Justamente en esa esquina Y pues vámonos con la última localización La última localización señores está muy sencillita Es justamente donde está el Juggernaut El Toughen Up Nos vamos a venir de este lado señores Y es en una esquina Esta está medio oscura Entonces puede que no la vean muy bien Pero aprieta el botón de acción ahí Y pues como pueden ver lo toman Y ya tenemos las tres piezas Lo siguiente que tenemos que hacer Es llevar estos objetos con David Hasselhoff Van a haber diferentes como lugares donde él va a estar Por ejemplo este es una Tienen que buscar como estos booths O estas secciones como estas tiendas Donde dice Cosmic Toons Ahí va a estar David Hasselhoff tocando ahí unas cumbias locochonas Entonces tienen que contar en donde les aparece en su juego Este es donde me pareció a mí Que es justamente por donde está el Mule Kick Más o menos en la parte de Journey Into Space Del inicio a la izquierda Pero también puede aparecerles en esta otra localización En la parte de Polar Peak cerca de este portal Si se vienen por aquí todo este camino Van a poder encontrar otro booth O otra tiendita de estas de música Donde se puede también aparecer David Hasselhoff Les digo esto va cambiando dependiendo de su juego Otra de las localizaciones donde les puede aparecer Es justamente en la zona del Kepler Ahí se va a encontrar también otra tiendita de música Donde puede aparecer el tío David Está bastante sencillo Busquen este pinche lagarto gigante Y es exactamente enfrente Y bueno señores pues con eso ya están prácticamente listos Así que lo único que sigue es llevarle estos objetos a David Y van a escuchar lo siguiente Eso es Mientras tanto denme lo que tienen Y regresen dentro de un rato Para que les dé algo de lo que El mismísimo Devon Miles estaría orgulloso Ya una vez que tenemos eso Lo único que sigue en nuestra lista Es utilizar el Pack-a-Punch señores Se van a meter por aquí Y simplemente entren y regresen No tienen que mejorar nada Solamente es cosa de que vengan para acá Y listo señores Con eso ya podemos continuar Después de hacer esto Simplemente pasen una o dos ronditas Y regresan con David Le vuelven a hablar Y él ya les va a dar como el Ceticom ya armado Cuidado cadetes espaciales Se rumorea que el otro van de presiona en toda la caixa Defiéndanse con uñas y dientes Y estarán más cerca de alcanzar la victoria Entonces ya con este Ceticom Lo que tienen que hacer es buscar En diferentes partes Como cuando tiembla su pantalla Van a ver como El Ceticom va a estar como un localizador de metal O algo por el estilo Muy similar a cuando tienes que conseguir Los gusanos de Revelation Lo vas a poner en el piso Va a tener su vida Y tienes que aguantarlo más o menos por un minuto Este Van a vender muchísimos zombies Y tú tienes que defenderlo Para que no lo destruyan Si lo destruyen Pues se va a ir toda la mierda Y vas a tener que ir por otro Entonces Está un poco complicada esta parte Les recomiendo que se vengan con armas Pero bueno señores Con eso concluye este video Para que sepan armar el Ceticom Y pues más o menos Empiezan a intentar lo del easter egg Si es que tienen ganas Pasen el chido Yo soy el Tio Besk Sigan mi Twitter Si tienen alguna duda Me la pueden mandar por ahí Y nos vemos en la siguiente Bye ¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Esta vez les tengo Todas las canciones De los perks Los jingles De todos los perks Que se encuentran aquí En el mapa de zombies En Space Land Tengo que admitir Que las canciones Están pegajosas Están muy buenas Y probablemente Estas las escuchemos A través de todos Los DLCs Porque los Los